Una tarde el Señor reunió a sus seguidores Así, al encuentro con el Dios de la vida Tengo que morir para que otros vivan Pero morir no es morir, como la gente entiende Si morimos de la tierra, el Dios de la vida muere En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes Hermanos, para disponernos a celebrar dignamente los sagrados misterios Y damos perdón a Dios por nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Concedenos, Dios Todopoderoso y Eterno Celebrar de tal modo los sacramentos de la pasión del Señor Que nos hagamos dignos de recibir tu perdón Pues nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Del libro del profeta Isaías Escúchenme Israel Pueblo elegido, atiéndanme El Señor me llamó desde el vientre de mi madre Cuando aún estaba yo en el seno materno Él pronunció mi nombre Hizo de mi boca una espada filosa Me escondió en la sombra de su mano Me hizo flecha puntiaguda Me guardó en su aljoba Y me dijo Tú eres mi siervo Israel En ti manifestaré mi gloria Entonces yo pensé En vano me he cansado Inútilmente he gastado mis fuerzas En realidad mi causa estaba en mano del Señor Mi recompensa la tiene mi Dios Ahora hablé al Señor El que me formó desde el seno materno Para que fuera su servidor Para hacer que Jacob volviera a él Y congregara a Israel en torno suyo Tanto así me honró el Señor Y mi Dios fue mi fuerza Ahora pues dice el Señor Es poco que seas mi siervo Solo para restablecer a las tribus de Jacob Y reunir a los sobrevivientes de Israel Te voy a convertir en luz de las naciones Para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra Palabra de Dios Te alamamos Señor En ti Señor he puesto mi esperanza En ti Señor he puesto mi esperanza Señor tú eres mi esperanza Que no quede yo jamás defraudado Tú que eres justo y ayúdame y defiéndeme Escucha mi oración y ponme a salvo En ti Señor he puesto mi esperanza Sé para mí un refugio Ciudad fortificada en que me salvé Y pues eres mi auxilio y mi defensa Líbrame Señor de los malvados Señor tú eres mi esperanza Desde mi juventud en ti confío Desde que estaba en el seno de mi madre Yo me apoyaba en ti y tú me sostenías Yo proclamaré siempre tu justicia Y a todas horas tu misericordia Me enseñaste a alabarte desde niño Y seguiré alabándote es mi orgullo Honor y gloria a ti Señor Jesús Honor y gloria a ti Señor Jesús Señor Jesús eres nuestro Nuestro para obediencia del Padre Quisiste ser llevado a la cruz Como manso cordero al sacrificio Honor y gloria a ti Señor Jesús El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Juan En aquel tiempo Cuando Jesús estaba a la mesa Con sus discípulos Se conmovió profundamente y declaró Yo les aseguro Que uno de ustedes me va a entregar Los discípulos se miraron perplejos Unos a otros Porque no sabían de quién hablaba Uno de ellos Al que Jesús tanto amaba Se hallaba inclinado a su derecha Simón Pedro Le hizo una señal Y le preguntó ¿De quién lo dice? Entonces Él Aprovechándose Apoyándose en el pecho de Jesús Le preguntó Señor ¿Quién es? Le contestó Jesús Aquel A quien yo le dé Este trozo de pan Que voy a mojar Que voy a mojar Mojó el pan Y se lo dio a Judas Hijo de Simón el Iscariote Y Tras el bocado Entró en él Satanás Jesús Le dijo entonces a Judas Lo que tienes que hacer Hazlo pronto Pero ninguno de los comensales Entendió A qué se refería Algunos Supusieron Que como Judas Tenía a su cargo La bolsa Jesús le había Encomendado Comprar lo necesario Para la fiesta O dar algo A los pobres Judas Judas Después de tomar El bocado Salió inmediatamente Era de noche Una vez que Judas Se fue Jesús dijo Ahora ha sido glorificado El hijo del hombre Y Dios ha sido glorificado En él Si Dios ha sido glorificado En él También Dios Lo glorificará En sí mismo Y pronto Lo glorificará Hijitos Todavía Estaré un poco Con ustedes Me buscarán Pero como les dije A los judíos Así Se lo digo A ustedes ahora A donde yo voy Ustedes no pueden ir Simón Pedro Le dijo Señor ¿A dónde vas? Jesús Le respondió A donde yo voy No me puedes seguir ahora Me seguirás Más tarde Pedro replicó Señor ¿Por qué no puedo Seguirte ahora? Yo daré mi vida Por ti Jesús le contestó ¿Con qué Con qué darás Tu vida por mí? Yo te lo aseguro Que no cantará El gallo Antes de que hayas Negado Me hayas negado Tres veces Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Alabado sea Jesucristo Para siempre Sea alabado No me gustaría Intervenir en nada En absoluto En el Proceso Que va siguiendo El Padre Juan En estos meses En estas semanas Pasadas Pero realmente Como estamos En plena Semana Santa La liturgia Es muy rica Y yo diría Muy fuerte Aquí ninguno De nosotros Se puede escapar Tenemos que Ponernosla Tenemos que Aplicarnosla ¿Eh? Y estos Tres evangelios Que vamos a leer Que leímos ayer Que estamos leyendo Hoy Y que vamos a leer Mañana Pues como digo Son muy fuertes Y son nada menos Que los dos apóstoles Los evangelios En primero De San Juan Dos textos De San Juan Y uno De San Mateo ¿Verdad? Los dos textos De San Juan Como dice El evangelio De hoy San Juan Era muy íntimo De Jesús Se apoyó En el pecho De Jesús Y le preguntó Con intimidad ¿Quién es? Entonces Creo que El primer punto Que me gustaría Insistir Sería ese Aprovechemos La semana santa Para intimar Con nuestro Señor Para intimar Con nuestro Señor Estuve pensando Un poquito ¿Eh? Eh No sé si les va a gustar A mucha gente Que escuche Estas palabras Que voy a decir Pero Sinceramente Es lo que pienso Eh Se han quejado Mucha gente De que los católicos No cantamos Mucho Y no cantamos Bien En las celebraciones Si Y es verdad Es verdad Pero También Yo Yo puedo decir Los que no son Católicos Mucho canto Pero poca intimidad Con el Señor Entonces Este es la gran La gran El gran choque Yo prefiero Estar En intimidad Con el Señor Que cantar Muy bonito Entonces La semana santa No es para cantar La semana santa No es para tener Mucha música Y tener Worship Y todo eso Es para Intimar Con el Señor Y esto Lo que nos tiene Que llevar Al alma Porque aquí Son tres textos De hoy Que hemos leído Que nos tiene Que llegar Y esa es la Aplicación práctica Que debemos hacer Del texto Del evangelio Fíjense Hoy Nada menos Que La traición De Judas Vamos a decir Claro Yo padre Yo no He traicionado A Jesús Más o menos ¿No? Nuestros pecados Son eso Claro que Posiblemente No son De la magnitud Que fue el pecado De Judas La traición Entregar a Jesús Para que lo Crucificase Pero Evidentemente Y aquí está Lo que tenemos Que ir Meditando En el corazón Hasta donde Me duelo yo Me duelo yo De mis pecados Hasta donde Me duelo yo De mis infidelidades De mis pequeñas O grandes traiciones Entonces Creo que esto Es muy importante Entonces Aprovechemos Estos textos Que acabamos De leer Y que vamos A leer Mañana Justamente Para eso Y que este sea La forma De vivir Nuestra semana Santa Con mucha intimidad Con mucha intimidad Sin ruido Tener tiempo Para retirarnos A meditar Todavía Hoy Tenemos Tendremos El Santísimo Mañana Lo tendremos El Santísimo Y el jueves Y el viernes No tendremos El Santísimo ¿No? Durante las iglesias ¿Eh? El sábado Tampoco hasta la noche ¿No? Pero ahí está Nos va a faltar Eso Pero Qué pena Que durante Estos días No estemos Preparados Para intimar Con el Señor Y que tratemos Así De amigo Amigo Decir Señor Te he faltado Señor He faltado Ayúdame A no faltar Más ¿Eh? Eso es muy Importante Y cada uno De nosotros Se puede tener Algo De Judas O Algo De Pedro ¿Verdad? Y ahí están Los otros Digamos Que no estaban Tampoco muy Muy a A la altura De las circunstancias ¿Eh? Porque dice el Evangelio Todos Le abandonaron Todos Le abandonaron Entonces Vean Que es muy Importante El que aprovechemos Estos días De intimidad Con el Señor Para Fortalecer Nuestro amor Y nuestra Fidelidad Y damos A la Santísima Virgen Que aparece Poco En estos En estos Momentos ¿Verdad? Pero sin duda Sería muy Cerquita De Jesús Sería muy Cerquita De Jesús Para que ella Nos aproxime Nos ayude A mantenerlos Fieles A mantenerlos Delicados Como María Lo fue Y así sea Más allá Más allá De mis miedos Más allá De mi seguridad Quiero darte Quiero darte Mi respuesta Quiero darte Mi respuesta Aquí estoy Para hacer Tu voluntad Para hacer tu voluntad Para que mi amor Se le haga Decir Que sí Que sí Hasta el final Más allá De mis miedos Más allá De mi seguridad Quiero darte Mi respuesta Está Aquí estoy Para hacer tu voluntad Para que mi amor Se le haga Decir Que sí Hasta el final Oramos, hermanos, para que este sacrificio en medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira con bondad, Señor, las ofrendas de esta familia tuya y ya que la hiciste partícipe de tus sagrados dones, concédele obtener plenamente su fruto. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y gloriosa resurrección, en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y se renueva el misterio de nuestra redención. Por él, glorifica tu majestad la multitud de los ángeles que gozan eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene. Santo eres en verdad, Señor, puente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó paz, dándote gracias, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed, todo seré, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed, todo seré, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro patriarca Pierre Batista, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para todos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para todos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para todos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para todos. Dios no escatimó la vida de su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, es como yo te voy a adorar. Y ya se pierdes en mis labios, tu gracia bailando todo mi corazón. Dios no escatimó la vida de su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios no escatimó la vida de su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ya no falta nada, no tengo todo lo que tengo aquí. ¿Cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido, que sea cuando tú te llames, sea como vos, para mirar y a los ojos y poder pedir, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor eterno, amor eterno, amor eterno, amor eterno, amor eterno. Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor eterno, amor eterno, amor eterno, amor eterno. Alimentados por estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia, para que ese sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal, nos haga partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con el Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz, la misa ha terminado. Demos gracias a Dios.